Bueno, mi primera invitada de la mañana es Úrsula Kinner Ford, conocida en redes y sobre todo porque tú has expuesto a un caso de malapraxis, referente a tu embarazo. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que se está solicitando? Bienvenida Úrsula como siempre. Buenos días Fernando, muchas gracias por recibirme. Estos casos suceden todos los días. Yo no soy una persona, soy la única que le ha pasado ni siquiera con este doctor. Hay muchísimas mujeres que están en mi situación y pues cuando te matan a tu hijo en un embarazo o al dar a luz por negligencia médica, uno queda destruida. O sea, totalmente destruida, traumatizada. Yo me fui del país por casi un año. O sea, no podía estar en contacto con sociedad ni nada. Entonces, yo no estoy aquí solamente por mí. Yo estoy aquí por muchísimas otras mujeres que han vivido esta misma situación y no pasa nada. No hay justicia en este país. La gente piensa que las cosas son más fáciles porque yo soy Úrsula Kinner. No, no lo son. O sea, yo he vivido lo que es el sistema médico, lo peor. He vivido lo que es el sistema judicial en Panamá. Que las leyes están hechas para proteger a los criminales y no a las víctimas. Ok. ¿Tu caso para tener un embarazo? ¿Fue un embarazo? ¿Ibas a hacer un parto? ¿Y qué ocurrió? ¿Dónde dice usted? No puedo hablar de lo que ocurrió el día del parto porque como el caso todavía está activo, no me permiten porque puede perjudicar mi caso. Pero tengo un reporte de malapraxis que te lo mandé. Aquí está. Vamos a ponerlo. ¿Por qué se había malapraxis? Es decir, ¿qué te ocurrió en el plan? ¿Qué es lo que es malapraxis? A ver, exacto. Hay procedimientos que uno está supuesto a hacer médico que son los que te entrenan a ti para que tú tengas la responsabilidad de actuar como un profesional idóneo en una situación. O sea, la que sea médica. Cuando uno no cumple con esos procedimientos y en el informe de malapraxis cita textualmente referencias a nivel internacional de lo que está supuesto a hacerse en un parto. Y ese doctor, Rodrigo Eibar, no hizo lo que estaba supuesto a hacer y eso causó que mi hija se muriera. Y casi me matan a mí también. Yo estoy aquí viva por mi papá que me salvó la vida junto al doctor Julio Alvarado. Y también tengo que darle las gracias a mi mamá porque es la persona que ha estado a mi lado y sin ella créeme que no estuviera aquí. Porque tú quedas súper solo después de todo esto y es súper difícil y necesitas apoyo de la gente. Bueno, aquí el informe. Vamos a ver si lo vemos ahí. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses saca como conclusión, porque es un informe bastante largo. Este Consejo Médico Forense, luego de revisar el expediente clínico y valorar la literatura médica y las opiniones del médico consultor especialista de ginecoptreticia, determina que la atención médica brindada a la señora Úrsula Kinnerford por su gineco-obstetra tratante el 6 de septiembre de 2021 no se ajustó al ex-artista ad hoc. Es decir, a la actuación médica no se realizó conforme con la literatura médica y práctica profesional habitual y aceptada como adecuada en el momento que se dio el hecho investigado. Yo recibí ese reporte en enero. Ese reporte es bastante difícil conseguirlo a favor de una persona porque ese comité, bueno, ahora me dijo la fiscal que está teniendo mi caso, que hay tantos casos de negligencia médica que el comité ese ahora se está reuniendo dos veces por semana. O sea, te imaginas la cantidad de casos que hay para que tengan que estar reuniéndose. Pero como a mí me pasó esto en el tiempo de COVID, demoró un poquito más y el primer perito encargado de mi caso parece que tuvo un problema de salud y atrasó todo y bueno, recibió mi reporte en enero. Yo solicité desde que empezó el caso que le pusieran medidas cautelares al doctor Rodrigo Eibar de impedimento de salida del país. Parece que con el nuevo sistema penal acusatorio no se puede, los fiscales no tienen la potestad de poner medidas cautelares nada más los jueces. Correcto, y por eso estoy aquí, porque Rodrigo Eibar está prófugo de la justicia de Panamá y probablemente ni siquiera está en este país. Él tomó una primera audiencia que no fue a finales de mayo para que le imputaran los cargos porque la ley en Panamá dice que tú tienes que estar presente para que te digan de qué te están investigando. Esto es una primera audiencia de imputación. Correcto. Y él ya, me dijo la fiscal, que él ya fue imputado por los mismos cargos por el homicidio de un bebé en el 2018 y al final terminó negociando con esa pareja y pues el caso quedó en eso. Pero conmigo no va a negociar, yo lo quiero preso porque ese hombre le ha hecho daño a mucha gente. A mí me han escrito varias otras mamás que han perdido sus hijos por culpa de él. Tengo otras mamás que tienen niños con discapacidades de por vida, culpa de él. Tengo casos de aborto, culpa de él. Y tengo también un señor que me escribió que su esposa casi muere de septis, igual que yo, culpa de él. Así que ya es hora que él venga a afrontar la justicia y que deje de estar prófugo. Él sabe porque mandó a un abogado a revisar su expediente, pero no le dio poder. Y después se montó un avión y se largó a quién sabe dónde. Apagó sus redes sociales, puso su página web en privado, no contesta el teléfono, no está yendo al consultorio, no está atendiendo. Nadie sabe dónde terminó ese señor. La segunda audiencia que yo tengo es el 28 de agosto, que obviamente él no va a ir porque él no está en el país. Entonces, yo estoy aquí para solicitar al juez que me toque, porque es aleatorio, yo no sé qué juez me va a tocar, que le ponga, él ahora mismo tiene una orden de conducción. Que significa, porque me ha tocado casi que volverme abogada. Una orden de conducción significa que si él le encuentra con un pelepolis o va a salir del país, lo conduce a la fiscalía para notificarle que él tiene este proceso. Pero ya sabe. Y sale en la misma orden de conducción que él tiene conocimiento del caso y no le da la gana de aparecer. Yo lo que necesito ahora es una orden de captura. Y eso nada más me lo puede dar un juez. Y el día de la audiencia, el juez que me toca aleatoriamente, me puede dar una orden de captura para que a él lo busquen con interpol, donde sea que esté, en cualquier lugar que se mueva, y lo traigan a Panamá para que vengan a afrontar la justicia. Porque la justicia aquí no está bien diseñada. ¿Qué pasa? En mi caso ya lleva dos años. En tres años más se prescribe y no pasa nada. Entonces yo necesito poner presión, porque al final del día los medios son lo que mueven la opinión de este país. Pero tú tienes rato de estar presionando eso en redes. Incluso al principio, cuando faltaste esa foto tan impresionante al lado de un ataúd de un bebé. Porque yo no quería que él hiciera lo que me hizo a mí ninguna otra persona. Lo sé, mamá. Por favor. O sea, yo he vivido. Ay, me destruyó mi familia. Yo quedé sin pareja. Que mi hija era la solución más grande que yo tenía mi vida. Y me desquitó todo. Y la única manera que esto pare es hablando. Así que yo le motivo a las otras personas, si son víctimas de negligencia médica, que hablen. Porque si no hablan, sigan haciendo daño. Porque la ley lo permite. Nosotros no tenemos ley de negligencia médica en Panamá. Y la pena de homicidio culposo. Son cinco años. Le dan servicio comunitario. Así que yo le tuve que ponerse hombre en lesiones personales porque casi me mata a mí. Y también violencia de género porque en mi parto ese hombre me empujó, me gritó y me insultó. Que eso es violencia obstétrica. Entonces yo tengo que hablar porque esto pasa aquí todos los días. En la pública y en la privada. Y a las mujeres en Panamá no se les respeta cuando va a parir. Y nosotros estamos vulnerables. Y la ley no nos protege. O alquiler trató de meter una ley de parto respetado para que las mujeres pudieran ir con sus maridos. A parir en los hospitales públicos. Y ni siquiera la progrigaron. La ley de negligencia médica. Crispiano la paró porque es doctor. Y su hermana es víctima de negligencia médica. ¿Esto qué es? Bueno. Es decir, ¿hacia dónde puede ir esto? A concientizar a la gente. O sea, porque esto es real. Le hacen un daño horrible y siguen como sin nada. Y no les importa. Yo he hablado con cientos y miles de mujeres que me han escrito diciéndome casos similares que también los han vivido. Y pasan los años, algunas tienen otros vivos y todo lo demás. Y el trauma nunca se supera. Entonces es importante que esto no siga ocurriendo. Y por eso yo he sido tan vocal. Porque yo, todo el mundo me dice que es fuerte. Pero estoy cansada. Esto es desgasta. Cada vez que yo tengo que ir a la fiscalía y tengo que revivir el peor momento de mi vida. La cosa más fea que me ha pasado. Una y otra y otra y otra vez. Y van dos años. Y yo no sé qué va a pasar porque este hombre está prófugo. ¿En qué país? No tengo idea. Y si el juez no tiene el corazón de ayudarme el 28 de agosto y darme esa orden de captura, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, porque, bueno, es un caso delicado que, como siempre digo en estas ocasiones, la contraparte tiene todo el derecho de su derecho a réplica. Lo importante es, bueno, es un tema también... Nadie inocente se fuga. Nadie. Nadie. Afronta la justicia. Este hombre es un cobarde y es un asesino y lo sabe. Por eso agarro y se montó en un avión y se fue. Porque, es decir, no puedes hablar de cómo fue el procedimiento, pero cómo fue el antes. Sí, mi embarazo fue perfecto. Fue perfecto. Perfecto. Yo estaba escalando y caminando y haciendo de todo. O sea, yo a los nueve meses estaba yendo a cascadas y eran pedacitos. Sí. Yo tuve un embarazo perfecto. Yo no tuve ningún solo problema en mi embarazo. Yo me cuido mucho. Y todo el mundo que me sigue en redes sociales sabe. Yo hago ejercicio todos los días. Yo como súper saludable, yo me cuido. O sea, soy una persona muy saludable. Y no tuve ningún problema en mi embarazo. ¿No tuviste ningún problema en el embarazo? Sí. Y la bebé nace muerta. No puedo hablar de eso, hombre. No puedes hablar de eso. Bueno, porque eso obviamente fue en un hospital. No, el parto no fue en un hospital. El parto fue en casa. Fue en tu casa. Y no fue por el procedimiento. Fue por la actuación del doctor. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa el próximo 28 de agosto. No.